Que ya no servía, o no te lo que decías, que ya no salía Ahora un poquito de amigo yo te vengo a saludar Escuché, escuché Por qué sonar las trompetas, oh, ya no quiero sonar Y el carro viene de frente como su único bestia Que leyle en la noche tiene mirado como bestia Lombardo en el paño, que viene el gris y viene mirado como descanso, Focar con los paños Ajá en el paso, que te ha cañado